La casa bella La casa bella es un libro lleno de vivencias infantiles de apeles mestres, en la casona natal, en el corazón del barrio gothic, en la Barcelona de mediados del siglo XIX. Iba abriendo las últimas estancias. Nada turbaba el polvo gris del suelo. Triste la luz, sobre los altos muros, acuchillaba el tiempo. Iba desempolvando los rincones. Ahora es verdad, ahora, esto fue un beso dulce, aquella una palabra. ¡Oh Dios, y esto! Se tocaba las manos, no sabía, acariciaba, roto un pedazo de sueño. ¿Qué es? ¿Qué es? Temblaba, torpe, había olvidado el recuerdo. Aquí hubo alguien, yo lo sé, aquí vivía alguien. ¿Quién? ¡Oh Dios, ¿de quién? Luego lloró sobre las losas. Se buscaba él mismo sin saberlo. A Peles Mestres creció en la Casa Bella, entre idas y venidas, carreras y juegos, gárgoles, capiteles o portales y el arte medieval del entorno catedralicio, donde su padre, arquitecto, trabajó. 29 d'octubre del 1854. ¡Oh, el 29 d'octubre! Encara que ben mirat, aneu a saber si el culpable va ser ell o el 28, perquè és un problema aquest molt difícil de resoldre pels biògrafs d'un home que neix a mitjanit al punt de caure a les 12 hores. Sol, solet, vine'm a veure, que tinc fred. Tothom de la casa és lluny a fer el tomb, ja només vagilen mos soldats de plom. Quina revolada de vent alterrat i em mira i s'eixampla tan negra el meu gat. La nina, malalta, geu en un racó i roda per terra polsim de segó. Tinc esgarrifances i de por que em val la casa tan freda i el sostre tan alt. Sol, vine, que el núvol tot ell és negró. Fem-nos companyia si també tens por. Sol, solet, vine'm a veure, que tinc fred. La casa vella era el original i viejo caserón. La casa on vaig néixer era un gran casal vell, rònec, originalíssim, pinturesc en els més petits detalls. Ja que el temor del viejo caserón se parece a su vida enretirada, él prefiere vivir en el deslumbramiento de su infancia jugando al escondite. Romans Primisset, de la ciutat de Barcelona Tens casases escondides d'algun noble qui ha marxat, tens cassetes amb alcoves i jardins amb emperrat, tens placetes amb mainada, rere lapsi s'assolellat, i una font, qui raixa sempre, a l'indret a rassarà. Obradors i botiguetes, en regús d'humanitat, animetes ciutadanes, tot passat ho sent flairat, o barreixa delitosa, de l'empeixa i l'estofat. Què diríem de la Rambla, que no sigui ja esbombat? Un passeig qui té casernes, i floristes i mercats, i capelles i teatres, que tothom hi va pausat? La Casa Vella tenia una entrada principal al carrer de Sant Felip Neri i una porteta de fugida al carreró del Bisbe, Montjuïc del Bisbe, i estava, per notant, enclavada entre l'església d'aquell nom, el Palau del Bisbe, l'Apsis de Sant Saber, i la Catedral. Bárbara, rapeltua, acuérdate. Cuando las piedras, una a una, dobla la esquina, entra al silencio de la calle, sigue derecho hasta tu casa, acuérdate, es poco antes de llegar a la plazuela de la iglesia, detente allí, saca la llave del bolsillo, acuérdate, busca continuo el agujero, dale dos vueltas, empuja adentro sin temor, ponte a soñar, y acuérdate. En Sa apuntaven encara pedres de les primitives muralles romanes. Captivats per la pedra, tots admiren imaginant-lo radiant, complet, el dur rostre del Déu, amb el somriure que s'ha venesculpit en el no-res. Cadascú veu el seu miratge estricte, una mirada freda, el front seré. Tots admiren uns braços, les mans grises, sense armes o amb l'espà s'alçada al cel. Tota aquesta bellesa és marbre d'aire, l'estàtua que mai no existirà, més que com cadascú l'ha imaginat. Un poema és també un fragment exacte que busca amb força ser acabat pels altres. Un poema és un tors d'Apolo arcai. Enllà un reclau de la paret recordava l'antic fossà de la catedral. Les parets foranes ensenyaven per tot arreu pedres desbastades i desiguals, maons entrants o sortins, mig corcats molts d'ells, esclatant en coloracions càlides, tot patinat per l'acció dels segles. Escolto la secreta harmonia de l'aire i l'ardor que tremola d'unes grans aigües lliures, ales i dansa, déus que ara passen i canten altes músiques, llum dels ulls sagrats i verges. Estic sol en aquestes ombres i sento caure bones de sang al mig d'una alba trista i aspre. Estàtua abandonada bajo la lluvia de l'invierno, llora el mármol que una mano modelara, nunca más blanco el brientre de Carrara se abriera para el hombre como ahora. Senos que ayer besó la vencedora boca mortal de la herramienta, cara donde unos ojos huecos alumbrada el dorado temblor de cada aurora, brazo que al aire se ciñó, cintura que no llegó a sentir la calentura de otra clara cintura. Cuerpo ciego, un día como a ti materia erguida creyeron darme amor y darme vida y como a ti me abandonaron luego. Allà al fons, en lloc de reunir-se en Angla, una de les parets laterals amb la que feia front a la casa formava un reclau. Mai he sabut per què. Les pedres grosses i desiguals apuntaven ací i enllà vestigis de les muralles gòtiques o tal vegada romanes. Enplau d'atzar d'arrà per les muralles del temps antic i a la cos de la fosca sota un llorer i al peu de la font tosca de remembrar saillut, setge i batalles. De matí emplau amb ferries tenalles i claus de tot cercar la peça llosca a l'embregat o el coixinet que en bosca l'eix i engegar per l'asfalt sens falles i enfilar coix seguir per baix ombroses ben serrebent els guals o món novell emplau també l'ombra suau d'un tell l'antic museu les madones borroses i el pintar extrem d'avui càndid rampell m'exalta el nou i m'enamora el vell en una banda del jardí s'estenia tota una rastellera de capitells romànics i gòtics que el meu pare havia anat adquirint en lluny desaparició la desaparició de convents por el jardín anda el otoño hay un crujir de hojas secas i de pasos los recuerdos dolientes han venido a sentarse en la piedra de los bancos hojas secas jugando con las hojas una triste mujer de gris y blanco viudente o tal vez romanticismo neurastenia agonía desengaño entre las ramas negras sueña una libidez amarilla en el ocaso la opacidad crepuscular lo borra todo sol ilusiones rosas ángelos la vida el árbol el jardín la muerte está de luto bajo el cielo blanco sí hiedras hiedras en esas tapias un ciprés muy viejo al que en mayo alegraban unas golondrinas pone en el ocaso su perfil áustero las nubes muy cerca el mundo muy lejos crece el cinamomo junto a los granados el mirto el romero y sobre la orilla fresca de un arroyo abren sus corolas los lirios bermejos de mi propio campo de mis propias flores soy el jardinero con que amor las riego de hierbas reptiles e insectos que un día pudieran secar sus raíces las limpio y defiendo y para que nunca un ser profano a ultrajar llegara mis lirios bermejos quisiera crecieran 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 las tapias hasta confundirse con el ancho cielo por fuera la vida y yo aislada dentro sobre el viejo mundo en mi mundo nuevo y cuando un extraño mirando el recinto curioso indagara ¿será torre o templo? alguien respondiera es huerto cerrado donde se cultiva la flor de los sueños la casa bella fue el mundo de fantasía de apeles mestres en aquell temps podien passar guerrers que doguessin plumas de coloraines trobadors vestits de bellut robant petons a les dames al clar de la lluna sants homes retirats del món i esclar podien molt bé sortir-ne un fullet esclar que en aquelles finestres de la torre del fossà podia abocar-s'hi una princesa presonera esclar allà podien creure's perfectament en gegants i nans bruixes fullets reis moros i princeses encantades a les justes pregonades que avui deuen tindre lloc d'aventures si ni venen de totes les parts del món munten tots corsers fogosos tots porten la llança al coll los aventurers de grana i de blanc los mantenidos si no és un cavaller negre en cavall d'igual color ni duen senya en la rodella ni coneix ningú son nom de poble i senyors és plena la plaça de gom a gom tots són crits i trompetades tots són rialles i cançons ja els cavallers són en plaça ja els clarins donen tres tocs ja arriba el rei amb la infanta vestida de flama d'or aquest és senyors l'opremi que guanyarà el guanyador filla del rei més hermosa no la busqueu a l'entorn busqueu-la si és casa entre els àngels seguda a raig de sol de sota el dosser d'estrelles i per escambell l'omón los ulls blaus de la princesa fan foguejar tots los cors comencen a rompre les llances comencen a caure els morts qui serà el cavaller negre que surt vencedor de tots ni duen seny en la rodella ni coneix ningú son nom amb els més braus les cometen amb els cercen els més forts ell desarma ell desensella fins que en plaça es queda sol jo jo t'he guanyada princesa murmura basant-li el front si tingués amor per dar-te t'alderia de bon cor lo lo que a mí de mon imperi que es tan gran com tot lo món que els que hi van mai més ne tornen que els que hi son dormen bon son assegut y y vuelve y vuelve a sonreír porque en su rueca el hilo de los campos se enmaraña tras la ténula cortina de la alcoba está el jardín envuelto en luz dorada la cuna casi en sombra el niño duerme dos hadas laboriosas lo acompañan hilando de los sueños los sutiles copos en ruecas de marfil y plata el món per mi era tot allò més enllà fins a la fi del món no devia no podia haver-hi més que boscos i muntanyes i castells de moros i palaus de reis i cabanyes de pastors i poblets rústics habitats per bona gent la gent dos contas cantan los niños en la noche quieta arroyo claro fuente serena que tiene tu divino corazón en fiesta un doblar de campanas perdidas en la niebla ya nos dejas cantando en la plazuela arroyo claro fuente serena que tienes en tus manos de primavera una rosa de sangre y una azucena mojadas en el agua de la canción añeja arroyo claro fuente serena que sientes en tu boca roja y sedienta el sabor de los huesos de mi gran calavera bebe el agua tranquila de la canción añeja arroyo claro fuente serena ¿por qué te vas tan lejos de la plazuela? voy en busca de magos y de princesas ¿quién te enseñó el camino de los poetas? la fuente y el arroyo de la canción añeja te vas lejos muy lejos del mar y de la tierra se ha llenado de luces mi corazón de seda de campanas perdidas de lirios y de abejas y yo me iré muy lejos más allá de esas sierras más allá de los mares cerca de las estrellas para pedirle a Cristo Señor que me devuelva mi alma antigua de niño madura de leyendas con el gorro de plumas y el sable de madera y nos dejas cantando en la plazuela arroyo claro fuente serena vivencias en el jardín misterioso de la casa bella el jardí había sigut fossar i no podíem donar-hi un cop de cavaquet o de tallentor que no desenterréssim ossos de mort i sobretot dents i queixals que tornàvem a colgar curosament francament la cosa no ens semblava gens extraordinari en aquell jardí tot era extraordinari i posat en son lloc infància infància sus ramas sus ramas y sus aguas de secreta delicia que silencio que silencio es así el mundo cruza el cielo desfilando paisajes risueño hacia lo lejos tierra indolente en vano resplandece el destino junto junto a las aguas quietas sueño y pienso que vivo mas el tiempo ya tasa el poder de esta hora madura su medida escapa entre sus rosas y el aire fresco vuelve con la noche cercana su tersura olvidando las ramas y las aguas el jardín estaba todo plantado de tarongeras limoneras magraneras avellaneras trompeters carolines como plantas y florían las usuales en todos los jardines de aquel temps cascalls geranis nyanyos clavellos de moro flores de llis lliris de Sant Josep malbarreals espuelas y Joans de nit olors la higuera porque es áspera y fea porque todas sus ramas son grises yo le tengo piedad a la higuera en mi quinta hay cien árboles bellos giruelos redondos limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos en las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera y la pobre parece tan triste con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se visten por eso cada vez que yo paso a su lado digo procurando hacer dulce y alegre mi acento es la higuera es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto si ella escucha si comprende el idioma en que hablo qué dulzura sensible de árbol y tal vez a la noche cuando el viento acaricie su copra embriagada de bozo le cuente hoy a mí me dijeron hermosa zarzamora con el tronco gris dame un racimo para mí sangre y espinas acércate si tú me quieres yo te querré deja tu fruto de verde y sombra sobre mi lengua zarzamora qué largo abrazo te daría en la penumbra de mis espinas zarzamora dónde vas a buscar amores que tú no me das don Diego no tiene don 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 Diego de nieve y de fuego don din don no tienes don ábrete de noche ciérrate de día cuida no te corten quién te cortaría pues no tienes don don Diego que al sol estás ciego don din don que no tienes don té la casa bella un naranjo en su jardín mágico aquell era un arbre respectable era el patriarca del jardí i jo no podia menys de mirar amb respecte sa elevada cima i abraçar amb tendresa sa venerable soca en aquell temps apareixia cada nit en el cel un gran cometa una tarda quan començaven a rodar per damunt per damunt del jardí les olives de la catedral tot abraçat mal taronger vaig preguntar-li tu saps oi que saps on va la cometa esclar que ho sé a mitja nit quan ja tot el món d'or baixa allà al darrere de la muntanya allà on no n'hi ha més que boscos i se li fa la gran festa que ja has estat tu alguna vegada sí cada nit m'hi arriba una estona que no podria anar amb tu i tal dit tal fet de puntetes vaig dirigir-me al taronger gros vaig sentir que baixava una de ses dues branques i com una mà amorosa m'agafava la meva i partirem una claror meravellosa venint de dalt il·luminar de sobte el bosc cares rialleres i barbades de molsa d'entrelluts branques van començar a saltar esquirols i fullets portant caputxetes vermelles i llumetes a les mans i de sobte per entre les branques vaig veure de ballar la cometa en persona vestida de diamants i perles que resplendien com el sol al mateix temps tots els arbres desclavaren del terra les arrels i donant-se les mans van emprendre la cerdana més grotesca que pensava veure en ma vida i els fullets anaven compareixent portant en gran safata d'or gelats virulats xicres de xocolata fumant melindros i coques castells de crocant regalant mel muntanyes de confits i garapinyats de tots colors excuso dir-vos amb quina ànsia esperava que em toqués el torn quan de sobte el taronger gros va dir-me en veu baixa és hora de tornar a casa en la despensa i el desvam de la casa vella fixeu-vos un gran habitacle de parets emblanquinades i bunyegudes altíssim de sostre qual en bigat i en lletat probablement de melis el natural havia pres a força d'anys un color torrat semblant el de les cadires de la catedral de mig sostre em penjava un enorme botí ferrer espècie de carner que solia tenir per penjar llonganisses forts de cebes en filalls d'orellana tot el qual modificava voluptuosament la fortor de romànic que allà dins regnava en un pany de paret hi havia un gran armari ple de figures de pessebre no poques d'elles de l'Amadeu que havia sigut gran amic de l'avi en la despensa de paredes ocres y deformes mil veces encaladas nos impregnamos del aroma enranciada de liandas salazones y mantecas ácidas fragancias de conservas vegetales humedad de tierra a la conquista de golosinas prohibidas en el desván entre maderos viejos cuadros cacerolas abolladas rotos candelabros revistas raídas amagadas en arcones cajas y en desvencijados armarios encontramos sorprendentes tesoros en el cuarto más hondo pasado el gabinete sin cierros ni ventanas con que saber el mundo el arcón arropaba sus sueños apagados sobre su espalda oscura maciza nuestros juegos tomaban cuerpo y vida crecían y el Belén cada diciembre hallaba el suelo necesario a su corcho y su musgo el arcón se sabía el vientre de la araña el roce velocísimo del ratón en huida más por encima de todo el arcón se sabía las manos de mi madre que el pestillo mohoso levantaban que hurgaban en su vientre inefable que sedas trajes cintas encajes removían cartas flores de trapo pañuelos alisaban un sombrero de copa sin brillo una pamela de una malva palidísimo sacaban un retrato con madre o padre jóvenes acariciaban lentas entonces en silencio contemplábamos como una luz de otro tiempo el arcón engloriaba como a su resplandor la nostalgia nacía y el cuarto se llenaba de espigas y de valses después todo acababa se extinguía el milagro descendía la tapa majestuosamente y allí dentro con miedo de su noche infinita la diminuta luna de l'alcanfort temblaba animales domésticos en la casa vella el gat el rei de la cuina feia els honors de la casa fregant-se les cames de la verge anarcant l'esquena i ronruinejant compliments i salutacions el bon jesúset reia de sobte cansava el hombre el hombre quiere ser pescado y pájaro la serpiente quisiera tener alas el perro es un león desorientado el ingeniero quiere ser poeta la mosca estudia para golondrina el poeta trata de imitar la mosca pero el gato pero el gato quiere ser solo gato y todo gato es gato desde bigote a cola desde presentimiento a rata viva desde la noche hasta sus ojos de oro no hay unidad no hay unidad no tienen la luna ni la flor tal con textura oh pequeño emperador sin orbe conquistador sin patria oh fiera independiente de la casa arrogante vestigio de la noche yo no yo no suscribo yo no conozco al gato no puedo descifrar un gato mi razón resbaló en su indiferencia sus ojos tienen números de oro en la casona del barrio viejo no solo son domésticos los animales que moran por tona dentro sino todos los que reptan corren cantan vuelan vagabundean en callejones aleros árboles rendijas en fin en la casa bella todo bicho viviente es de la familia las ratas desde la cárcel horadando el muro donde la libertad se derrumbaba rollendo la ancha piedra de silencio el hierro la madera la argamasa de cemento y cristal grises salían por el rincón donde negreaba la pila de carbón su siempre muerte primero el miedo luego ya seguras se fueron adueñando de la casa esquivando la luz del jazminero y el llanto verdeante de la parra cruzaron la cocina la alacena donde enchía su vientre la tinaja arrebujada en la penumbra el sótano la antecocina el comedor la sala el patio y ascendiendo la escalera el almacén y su botín sube sube la lagartija tanteante el blanco muro otea espantadiza el pálpito del insecto el golpetazo subido del sol la cal grumosa el oro que el citiso severo desparrama la gloria de la tarde todavía no han vuelto los vencejos ni el dalle de la luz se adivina sobre los pinos cuando la cola del reptil cónica y rauda azota signas perja los silencios conjura distancia y soledad pone un brillor distinto a cuanto es la casa bella en el corazón del barrio gótico la catedral eusa'l aquí el complement del meu món corredors escales de cargol cripta i sepoldures capelles i galeries terrats i campanars ho coneixia tot pedra a pedra aquella quietud solemnial aquells dracs que em guaitaven des de capitells i gàrgoles en que freqüentment hi sostenia veritables converses i ben segur que més d'una balada que vint anys més tard vaig escriure me les havien contades aquells monstres aquells diables aquelles campanes entre els morats i l'ocre en carrer Clos a sol i el moren arribes tu llunyana calla l'ocell la font i la campana i al teu petxai hi ha un defallí de flors de pedra els ulls i el cor veire de plors sol transeún sense arma ni cabana amaretats a la més alta plana del món novell el singular reclòs m'exalta el ple més l'angoixa m'atura en l'abismal moment tu indolent sense demà ni enllà del tot captura rael i flor d'incorrupta natura forma uniforme amb semen sedament ets amb macar l'immutable present Infància de apeles mestres en el corazón de la barcina romana entre estrechos callejones vecindarios del cai judío medieval de la seo del obispado de la generalitat de palacios aristocráticos y seres gremiales de iglesias y capillas entre viejas costumbres y tradiciones entre gentes familiares y vecinas conocidas o extrañas hacinadas en caserones adosados a ancestrales murallas si a un tren de día no hi passés i m'escombrada el gran palau enfora avergonyit cada cop neteixem els safrons d'una nit perquè no s'emplanyi l'albada de rastres de follia fem batuda i ens vengem de la nostra servitud a baranys de la ploma a la caiguda les flors marxides i el cristall romput i tot volent catifes i refregant les lloses de bat a bat portals i finestrons ens sobta la sentida d'abominables coses els satials com els racons la pols que aixequem esdevindrà lluspires que ara ja porta noves de malvestat i fraus que vellesment ens servim el dia de les iras els que no mai passarem la llindada als palaus no hi ha res que transporti a temps passats que ens facin reviure escenes llunyanes en fi que tingui tanta força de vocació com la música i les olors i les harmonies que servien d'acompanyament als contes xiscles de falciots xiulets d'òlives tocs de campanes de la seu el cant dels padres de Sant Felip Neri tant omergo els sonors cops de botxes que jugàvem a la quieta sense crits amb la gravetat en què devien jugar-hi les calaveres del castell encantat del conte d'en Pere sense por les campanes jo les amo yo les oigo cual oigo el rumor del viento el murmurar de la fuente o el balido del cordero como los pájaros ellas tan pronto asoma en los cielos el primer rayo del alba les saludan con sus ecos y en sus notas que van repitiéndose por los llanos y los cerros hay algo de candoroso de apacible y de halagüeño si por siempre enmudecieran que tristeza en el aire y el cielo que silencio en las iglesias que extrañeza entre los muertos yo sé ni por del fred ni la tempesta ni em modeixo en cantar cuando el veu la neu más fort canta tan tost y alza la testa porque el glas no penetri dintre meu si un jorn no puc sentir sa melodia ni escolto de ses ales la frisansa serà que hauré finit puig l'alegria d'aquest ocell que canta és l'esperança però una olor ben penetrant que em sembla respirar encara és la de la passió en un racó del jardí entepissant tot un gran pany de paret creixia una passionària que cobria literalment de flor impregnant amb som típic perfum de mel tota aquella raconada que interessant la trobava amb aquella flor especial plena de símbols els apòstols la corona d'espines les cinc llagues els tres claus el pilar passionària azul yunque de mariposas ¿vives bien en la espuma en la espuma de la sombra? oh poeta infantil quiebra tu reloj corazón azulado lámpara de mi alcoba ¿lates bien sin mi sangre filarmónica? oh poeta infantil quiebra tu reloj os comprendo os comprendo y me dejo arrumbado en la cómoda al insecto del tiempo sus metálicas gotas no se oirán en la calma de mi alcoba me dormiré tranquilo como dormís vosotras pasionarias y estrellas que al fin la mariposa volará en la corriente de las horas mientras nace en mi tronco la rosa el vecindario de la casa bella era possible que en aquest carrer tan solitari tan desert amb els seus ribets de misteriós hi faltés una figura misteriosa era la Tereseta del davant de casa segons havia sentit comptar la Tereseta era una noia fresca xerida com un pèsol bonica com un pom de flors riellera cantadora presumida amb uns ulls negres que feien anar en renou tot el barri i que va acabar per casar-se amb un fedril sastre a donde va esta mujer arrastrándose por la acera ahora que ya es casi de noche con la alcuza en la mano acercaos no nos ve yo no sé que es más gris si el acero frío de sus ojos si el gris desvaído de ese chal con el que se envuelve el cuello y la cabeza o si el paisaje o si el paisaje desolado de su alma o si la conozco esta mujer yo la conozco ha venido en un tren en un tren muy largo ha viajado durante muchos días y durante muchas noches pero el horrible tren ha ido parando en tantas estaciones diferentes que ella no sabe con exactitud ni cómo se llamaban ni los sitios ni las épocas ella recuerda solo que en todas hacía frío que en todas estaba oscuro y que al partir al arrancar el tren ha comprendido siempre cuán bestial es el topetazo de la injusticia absoluta como si con el arrancar del tren le arrancaran el alma como si con el arrancar del tren le arrancaran innumerables margaritas blancas cual su alegría infantil en la fiesta del pueblo como si le arrancaran los días azules el gozo de amar a Dios y esa voluntad de minutos en sucesión que llamamos vivir pero las lúgubres estaciones se alejaban y ella se asomaba frenética a las ventanillas gritando y retorciéndose solo para ver alejarse en la infinita llanura eso una solitaria estación un lugar señalado en las tres dimensiones del gran espacio cósmico por una cruz bajo las estrellas ¿a dónde va esta mujer arrastrándose que surten pero como cada día paterna con la petita la niña la niña sonríe espera voy a coger la muleta un cielo de ensueño y seda hasta el corazón se entra los niños de blanco juegan chillan sudan llegan nena nena la niña la niña la niña sonríe espera voy a coger la muleta saltan sus ojos le cuelga girando falsa la pierna le duele el hombro jadea contra los chopos se sienta ríe y llora y ríe espera voy a coger la muleta mas los pájaros no esperan los niños no esperan hierra la primavera es la fiesta del que corre y del que vuela la niña sonríe espera voy a coger la muleta la escuela de apeles mestres 4 años más tarde un vespre después de sopar la meva àvia va budar-me i va portar-me a un col·legi francès del carrer d'en Bot en veure la pissarra vaig posar-me a dibuixar una casa a la casa va seguir una dona més alta que la casa i a la dona un gos més alt que la dona l'esperit anava eixamplant-se davant d'aquella negra immensitat quan adonant-se el mestre se'n vingué dret a mi i al contemplar la meva obra va desfer-se en elogis entusiàstics aixecant les mans al cel per primera vegada aquell vespre vaig sentir la paraula de talent de geni a l'endemà amb serenitat desperit del qui obre bé esborrant d'una manotada una torre de números començo a dibuixar un barco el mestre en cara ferrenya i en veu aspre va dir-me secament que el col·legi no s'hi venia a fer ni notes des d'aquell moment entre el col·legi i jo existia un nod implacable que durà fins al dia en què vaig sortir de la universitat amb el títol de batxillerat a la butxaca El profesor tristemente joven y pobre explica una lección que nadie sabe una lección que nadie aprende de memoria que nadie recuerda cuando sale de clase El profesor con sus lentes con sus pantalones zurcidos con su cuello duro y sus gemelos dorados raras veces sonríe raras veces habla personalmente cuenta tan solo lecciones historias que todos olvidan muchos años hasta un día lluvioso en que recuerdan las paredes del colegio A la casa bella hablan las piedras Oh, l'encís de las paredes bellas on cada pedra té sa fenomenia propia destacant-se per la forma i el color de la pedra veïna i sembla dir aquí sóc jo l'una diu jo coronava el cim de la muntanya una altra pedra conta jo vaig ser tallada i esculpida una altra pedra diu jo dormia a la vora del riu una altra pedra diu jo dormia en un camp colgada en terra una altra pedra afegeix jo he viscut molt de temps també a la vora del camí així van parlant cada pedra comptant cada una una història diferent i creieu-me que dóna bo de sentir-les oh quina punyeta de parets noves ahora veo el almendro tembloroso las rames perfumaban el aire alrededor y allá la madre un libro rotos pedazos de mi vida tibias cosas en donde mi sueño reposaba yo era entonces muy niño todavía pero sentí el amor de lo perecedero de lo que pasa y pasa como pasó aquel día debajo del almendro en ma vida penso veure una escena de desolació que m'impressioni tan fondament com la demolició de la casa vella era un matí glacial emboirat del mes de gener del 1872 enderrocada la porta que tancava el carreró i es va entrada a la paret del nostre jardí en un racó s'hi veia un munt eren els tarongers els llimoners els avellaners els magraners el trompeter la Maria Lluïsa quina desolació el lluïsa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.